Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza, para pedir cerveza Serrano, ya chicos, tranquilos Mundial de LOL, puedes chuparme bien Hermano, serías un imbécil si dices, Mundial de LOL, pero yo solo juego Dota No imbécil, son eSports, videojuegos, culturízate un poco más Mira la final de LOL para que veas cuáles son las diferencias entre el Dota Mira la inauguración, es un espectáculo, retrasado Eso no significa que te guste el LOL Ay, odio de LOL, porque es el rival de Dota, odio de LOL, porque es el mismo creador que LOL Calla, mula Ya me llegaron al pincho, a ver, que dice esta basura, a ver Que dice la basura, que tanto están jodiendo, jodiendo Jaja, ahora mirar a LOL, cuando la otra vez en stream se burló de un huevón que hablaba de LOL cholito hipócrita Calla, te doy imbécil Por si acaso a mi me llega al pincho esta rata, no me interesa lo que, no me interesa lo que diga No es mi rival por si acaso, yo veo mis, yo veo mis videos para bajar pepa, nada más hermano Esos videos, perdón Como siempre el cabeza clava de Yuito, empieza a escupir Espera, espera, vamos a ver, está bien acá Lo que come sin haber visto primero mi video Dejándose llevar por la frustración que este siente por el tema de Lenka Calla, cholo, gran puta, cachudo de mierda Sin duda alguna gran figura se fue a cachar cuando tú estabas muriendo Que yo el tío es Kai Seguro ese huevón del... Ahora que están hablando de su voz que es Dota Seguro debe ser una cara de... Puta cara de guaco De muay Puta, o debe, puta debe estar con su culo, pujo Puta, algo debe tener este huevón Porque no, por qué razón no quería poner su foto para callarme Porque diga, ok, yo soy gordo, soy una caca Calla, me muestra tu foto Pero no voy a poner mi foto por seguridad Pero tú eres ingeniero astronauta FI Se enojó la niña Te cancillo la puesta, papá Al parecer le duele demasiado Y empieza a ilustrarme con sus refinadas palabras Ivo menciona que yo le tenía que enseñar mi físico Para que mis consejos sobre su obesidad Tengan un poco de sentido Primeramente, yo sí enseñé mi físico en otro video Y por qué no lo hice cuando tú me lo pediste Pues fácil, porque no soy tu cholito Ya sé que a ti te molestan Que Olenka y el Dr. Targaryen Te agarran de cholito Pero yo no tengo esas costumbres ¿Qué ha dicho Olenka y el Dr. Targaryen, creo? Me molestan, que Olenka y el Dr. Targaryen Te agarran de cholito Pero yo no tengo esas costumbres Entiende, me das asco Y si tanto quieres ver mi físico Para satisfacer tus deseos frutillas Pues búscalo en el canal Está con el título de Quinteta O simplemente Escribeme a la página Y te enseño hasta mi Ivo de 19 centímetros Para que luego claves tu dedo en tu asterisco Y satisfagas tus bajos deseos Y gracias por halagarme en mi foto que puse en la portada Pues es la etapa donde más definido estuve Pone una foto en la cual hay un huevón fitness Mira, vamos a ver el video Pero igual, esto solo le voy a mostrar la portada Mira lo que dice esta basura de mierda Ivo me reta a mostrar mi físico por decirle obeso Lo dejaré callado Y pone la foto de un huevón Que está peputa calato Y que está marcado, acá se ve, ¿no? Según él, dando a entender Porque no somos brutos Que es él, ¿no es cierto? Y el hecho de que yo esté contento con mi físico No quiere decir que esté obligado a estar mostrándolo Así como tú, presumiendo tus zapatos de payaso Y tu cortina cara que usas como polo Otra vez te digo No todos tienen tus costumbres Papá coyote Mi polo de 300 soles Reconcha tu madre Así es cuando me da mis antojos Y ahora tu polo de lagarto evis Recuerdo que también pediste ver mi rostro Que tú normal te muestras tal y como eres Pero pienso un poco, mi querido Spopovich Tú eres streamer Es casi una obligación hacerlo En cambio, la temática de mis videos No es contar mi vida privada Ni ponerme a bailar Por ende ¿Por qué tendría que mostrar mi rostro? Otra cosa es que deduces con tu primaria trunca Que debo tener cara de guaco O que tengo la cara de galleta Como la queridísima pega Seguro debe ser una cara de Puta cara de guaco Puta cara de guaco Pero dime ¿Qué tiene que ver eso con que estés gordo? O sea ya Tengo el físico saludable y decente Pero luego te vas a agarrar del rostro Para seguir defendiendo tu obesidad Eso es lo malo cuando te ocultas O cuando tienes algún desperfecto en tu cuerpo El cual no te haces orgulloso No estás orgulloso De repente tu carita está muy chancada De repente tienes un accidente De repente puta Tienes cuatro dedos Algo que te joda Que realmente te joda Porque nada tiene nada de malo O sea yo soy un serrano, un marrón Lo que sea No lo malo De aquí estoy Pero este hombre tiene algo De lo cual Tiene vergüenza Pues por eso no se quiere mostrar Entonces desde ahí El huevo Todo chévere Me sigue dando risa Pero yo ya sé Que ese huevón es un pesuñito Ese es un pesuñito para mí Y ahora Ponte el caso Que soy guapo Tallado por los dioses Y te enamoras de mí Te vuelves la potona Luján Y que seguirá luego Querrás que te enseñe mi miembro Para seguir buscando De donde agarrarte En todo caso Para defenderte Hubieras investigado Los consejos que te di Y así poder comprobar Si lo que digo Son tonterías o verdades Dejando mi amigo Como un payaso Pero bueno En conclusión Deja de buscar excusas Para todo Te quiero cabezón Como dicen tus queridos seguidores Los bejar Son mi baje de pepa Nah mentira Pero tú Si eres El real baje de pepa En pocas palabras Quien carece de valentía Encuentra siempre Una filosofía Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar un rico like Muchas gracias Hasta luego Sea la huevada Gracias Gracias Sigo Sensei Usted siempre será Mi sensei En el rey De los insultos Sensei El rey del puño El rey del puño El rey del puño Si no se deja golpear De nadie Uy de verdad Me ha dicho El rey del puño Uy te está hablando Huevadas Esa payasita Hacia en blabra Huevadas Bueno Ya Ya Me toca hablarte Me toca Porque tú crees Que yo me voy a quedar callado Que chucha Seré imbécil Escucha Voy a dar mi Descargo Ok Diene que ese hermano Gracias hermano Si fábrica de sueños Actúas bien cholo Si hermano Arreglado lo tengo El Diene que ese es mi hermano Mi hermano mayores La barra no sube Si sube Pero supongo que se actualiza Invoque nota Ya te he dicho Vuelvo a repetir Tu videíto todo chévere Papi Abacán Hay algo importante Que hay que tener en cuenta Que cosa es lo importante Mira brother Lo que tú dices No es válido Porque mira Él dice Mano Tú tienes que mostrar tu cara Porque tú eres streamer Y es prácticamente tu obligación En cambio yo soy un youtuber Y mi enfoque es otro No sé qué mierda Dijo algo así No es así bro No necesariamente es así Cualquier youtuber Lo que sea puede mostrar su cara Si le da la gana O sea tú no quieres Pero no dice Yo no tengo la necesidad Y no tengo por qué mostrarte Porque no soy tu cholito No se trata de eso Se trata de que tú me estás retando Y yo te estoy retando a ti O sea yo te estoy diciendo Oye hermano ¿Sabes qué? Te reto a que me muestres Cómo eres Una foto actual De cómo eres Porque si me están diciendo gordito Mínimo tendrás pues un cuerpo fit Entonces ¿Qué sucede? Que este huevo Hace la del cobarde ¿Cuál es la del cobarde? Dice Mano ahí está mi foto en un video Que dice Pinteca Oye hermano Yo te muestro mi video Yo te muestro Oye mira hermano Te voy a mostrar una foto Yo puedo mostrarte una foto De hace tres años Donde estoy flaco Y digo puta mira Estoy flaquísimo Acá ves puta madre Que si soy yo Y mira como estoy Acaso yo soy un cerdo Como tú bla 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 Por eso En conclusión Ya que este se quiere hacer el pendejo O sea Los viewers te podrán decir Ah ya si tiene razón Ahí está su foto Si es el cholo idiota Mano a mí me llega el pincho Yo no soy cojudo Como tú Viewer del stream Promedio bruto ¿Ya? Por eso Yo Yo por eso No o sea Yo te digo Así como he visto a mil youtubers Que se muestran en persona No tiene nada de malo mostrarte Como te digo Al menos que te avergüences de algo Pero desde que te has metido acá Este pequeño Lío Show Llámalo como quieras Ya pues hay una Hay un motivo para mostrarte ¿No? ¿Cuál sería el motivo? Cagarme a mí Y demostrarle a la gente Que realmente eres lo que dices Entonces Ese si es un motivo Para agarrar y para decir Ok bueno lo voy a mostrar Porque decidí meterme a esta show O esta joda Lo que sea Entonces voy a mostrar mi foto por eso ¿Qué sucede? Que tú estás metiendo floro Con una foto antigua Como yo Como cualquiera podría mostrar Entonces yo te reto Ya me llegaste al pincho ya Con esto te cago en una Yo te reto Mira es que es tan fácil Yo acá tengo las de perder hermano O sea Este huevo me muestra como es Y tranquilamente yo me quedo cayendo Y digo Ah papi puta Si había sido normal ¿No? Puta si ¿No? Ya me cagaste ¿No? Por eso yo Frente a estos 1200 viewers Lo reto a esta rata A esta pequeña rata A una videollamada por Discord Ahí nos vamos a ver las caras Ahí yo voy a mostrar Mi lonja Mi guata Vas a verme Normal Me voy a poner el polo pegado Lo que tú quieras Y yo también te voy a ver De esa manera me vas a cagar Y yo quedaré como el bufón Como el cholito serrano Que siempre para tirando caca por la hueva Cualquier persona normal Por ejemplo Videollamada Bacán No me va a decir que no Probablemente cualquier persona Me diga Ay pucha si Porque hay mucha gente Pero se va a mostrar ¿Entiendes? Igual cualquier otra persona normal Entonces no creo que tenga algo de malo Hacer una videollamada ¿No? Para de una vez que me caguen Que me tiren al piso Y que me pisen la cara Videollamada Lo reto A invoque Tota Así de simple hermano Ya está Con eso se acaba toda la huevada Pero yo sé que este huevón es florero Y va a inventar otra excusa Y va a inventar otra excusa Y otra Y como siempre va a tratar de evadir ¿Por qué? Hay algo que no quieres mostrar Porque ha mostrado la foto De su mejor momento ¿No? Donde de repente no era tan chancado Donde de repente el huevón Se había metido a un intensivo del gym Yo que sé Y ahora ya no es la humilla Ya no es ni la sombra de lo que es Entonces el huevón tiene No quiere Pero no quiere mostrarse Y tiene sentido ¿Por qué? Porque tú ves en todos los videos Que bien mete una excusa Dice No quiero exponer mi identidad ¿No es cierto? Pero eres tan bruto Que no te das cuenta Que el que dice Que no quiere exponer su identidad Me dice ahora en este video No brother Pero yo ya mostré mi foto En otro video Entonces No que no querías exponer tu identidad No entiendo Y todavía me dices En qué video te has mostrado Entonces Hermano Yo no soy tan bruto Tampoco soy el más inteligente Pero al menos tengo cerebro Entonces Yo te voy a decir algo No es algo malo No es algo difícil Una videollamada Y me cagas Si me haces caca Yo me quedo callado para siempre Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para pedir cerveza Si tienes plata Para pagar la cosa